Hola a todas y a todos, yo soy Encarni y este es mi canal, Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo un hechizo para olvidar un amor no correspondido. Para aprender a olvidar ese amor que hace daño en el presente, deberemos practicar este efectivo hechizo. Tomar nota de lo que vamos a necesitar. Una tela blanca, una tiza roja, dos velas de color morado, un cuenco con carbones encendidos, un cuchillo que no haya sido usado, lápiz y papel. Ahora tomar nota del procedimiento. Vamos a preparar un altar y vamos a cubrirlo con un trozo de tela blanca. Con la tiza roja vamos a hacer un círculo y lo vamos a dividir en ocho secciones iguales, como cuando cortamos una tarta, con líneas rectas que lo atraviesen. Vamos a tomar el cuchillo y cortaremos las dos velas en ocho trozos iguales. Sacaremos un poco de pábilo a cada trozo, para después poder encenderlas. Colocaremos cada pedazo de vela en un sector del círculo, sobre el borde y vamos a poner en el centro del círculo el cuenco con carbones. Luego vamos a anotar en ocho papeles separados el nombre de nuestro amor no correspondido y vamos a encender las ocho velas. Tomaremos el cuchillo y cortaremos un papel por la mitad, lo arrojaremos en los carbones y luego con la hoja del mismo cuchillo aplastaremos la llama de la primera vela que vendría a ser la del número 12 del cuadrante de un reloj, hasta que se apague. Al hacer esto vamos a decir las cero horas, el comienzo, que sea el final de este amor. Continuaremos cortando papeles, quemándolos y apagando velas en el sentido de las agujas del reloj. Cada vez que lo hacemos deberemos decir que sea el final de este amor. Una vez terminado el ritual vamos a tirar a la basura las velas apagadas. Y una vez frías vamos a esparcir las cenizas de los papeles al viento. Bueno, pues si necesitáis olvidar un amor, un amor que no es correspondido, ya sabéis, hacer este ritual que es muy potente y si lo hacéis con fe y con fuerza os ayudará. Como siempre digo, compartidlo, que seguro que tenéis gente alrededor que lo puede necesitar. Y que no te has suscrito a mi canal, pues si es fácil, es gratis, es rápido y además si activas la campanita recibirás todo lo que yo vaya subiendo al canal. Y bueno, que más decirte, pues que sigas persiguiendo tus sueños, que alcances tus metas y que nunca, nunca tires la toalla. Ya sabes que la clave está en sonreír, sonreír y sonreír, que la vida es bella. Yo te mando un fuerte abrazo y ya sabes, te espero aquí en mi siguiente ritual. No me faltes. 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 Gracias por ver el video.